Todos tenemos un recuerdo triste de los sismos del 19 de septiembre. Fueron momentos de miedo, incertidumbre de no saber si nuestra gente cercana estaba bien. Los videos, el caos y los escombros son imágenes que no se olvidan. Los temblores y los fenómenos naturales nos dejan lecciones. Hoy la más preocupante es la desfondada que le dieron al Fonden, porque lo que era como un botiquín de emergencias que el gobierno usaba para atenderte y protegerte, ahora ni botiquín ni fondo. Todo lo quitaron para atender otras prioridades. Una vez más, te dejaron sin protección y nos quedamos solos a la deriva. Como ha sido en un desastre natural, siempre nos levanta nuestra solidaridad y las ganas de salir adelante. Para que un fenómeno natural no te deje en la calle, el día de hoy, aquí en el Senado, propuse la creación de un organismo autónomo para que te cuide y te atiende en caso de un desastre. La Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, como el INE, como la Comisión de Derechos Humanos o el Banco de México. Pero este te va a atender la mano cuando lo requieras, porque será autónomo. Tendrá un presupuesto anual que nadie le podrá meter la mano y estará rodeado de expertos que monitorean y atienden fenómenos. Así, te podrán echar una mano en caso de que pierdas todo y que un desastre no se vuelva tragedia para ti. Créeme, México merece más.